María Corina Machado asegura que la fecha de las primarias se mantiene. La precandidata presidencial venezolana María Corina Machado aseguró durante una visita al Estado de Aragua que la fecha de las primarias opositoras previstas para el 22 de octubre se mantiene pues señaló que el Consejo Nacional Electoral no puede cambiar el día acordado. María Corina Machado hizo estas declaraciones horas antes de que se conociera el anuncio del ente comercial que propuso la tarde de este jueves pasado a la comisión que organiza las internas en las que el antichavismo definirá su abanderado para las presidenciales de 2024 posponer las votaciones para el 19 de noviembre. Sobre la posible asistencia técnica del ente electoral, la precandidata se mostró abierta a recibir la ayuda siempre que el CNE esté en la disposición de apoyar en aquellas áreas en las que la CNP esté dispuesta a recibir ese apoyo. Si no están en capacidad o disposición de hacerlo, el proceso sigue tal como va. Así lo dijo la dama de hierro, la dama con los ovarios bien puestos, María Corina Machado. Díganme bien que vamos a dejar el socialismo enterrado para siempre en Venezuela. No más socialismo en Venezuela, nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias!